Aprendamos algo nuevo cada día. Este año realmente nos ha hecho volver a pensar en qué queremos hacer, qué queremos ser cuando seamos grandes. Nunca es demasiado tarde ni demasiado temprano para empezar a interesarse por la tecnología y puedes ser un experto de tecnología con DevNet. Vengan a advanced.cisco.com. Tenemos muchísimos recursos y muchísimas personas que están aquí para responder a preguntas, para compartir ideas, para que todos puedan empezar a ser parte de este mundo laboral, de este mundo social de la tecnología. Vengan con nosotros que los ayudamos.